Fuera, fuera de mi vida, no quiero más control y desamor Si es de verdad que me quieres un poquito, déjame libre para que pase el dolor Es que ya, ya, ya hemos tenido demasiado la rabia sin razón Y oye que no mato a los dos, si nos juntamos con el favor del cielo Ahora mismito escribámosles a Dios que fue verdad que nos amamos con locura Que tu cuerpo con mi cuerpo fue un regalo de su amor Desde este puerto querido, donde salía la vida Te pido paciencia, coraje y oración Fuera, fuera de mi vida No quiero más control y desamor Si es de verdad que me quieres un poquito, déjame libre para que pase el dolor Y es que ya, ya, ya hemos tenido demasiado la rabia sin razón Y oye que no mato a los dos, si nos juntamos con el favor del cielo Ahora mismito escribámosle a Dios que fue verdad que nos amamos con locura Que tu cuerpo con mi cuerpo fue un regalo de su amor Desde este puerto querido, donde salía la vida Te pido paciencia, coraje y oración 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 Gracias.